¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cápsulas mientras hablamos de por qué debemos invertir en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hoy os traigo apertura de cápsulas, pero no una cualquiera. Porque chicos y chicas, si conseguimos esta pegatina, que vamos a ir a por todas. Y atención, si conseguimos esta pegatina nos podríamos poner en más de mil euros. Por lo tanto, son posibles, son pegatinas de categoría rosa. Por lo tanto, chicos y chicas, hoy debemos ir a por todas. El día antes de mi cumpleaños necesito que CSGO me dé una alegría, por favor. Porque visto lo visto, los cuchillos no llueven, así que por favor, una pegatina rosa no estaría nada mal. Así que chicos y chicas, vamos al lío. En este caso me gustaría hablar de por qué... Por cierto, esta pegatina, que no recordar que valía. Vamos a ver. Pues no, 38 céntimos. Recuerdo que Flippin una vez me firmó una kabulkan poniendo esas pegatinas. Y habría considerado que valía más. Flippin, ratilla, madre del amor hermoso. Pero bueno, vamos al lío, vamos al tema del vídeo. Vamos a hablar de, chicos y chicas, por qué es un buen momento para invertir. Ya que he estado viendo a muchísima gente que se dedica a este mundillo. De hecho, supongo que podréis preguntar. Por supuesto, no soy yo la persona que tiene más conocimiento. Pero os voy a decir, en base a todo lo que he estado viendo estos días en redes sociales. Y es que hay mucha gente que está comprando skins de CSGO con temor a que, con la salida de Source 2, que, como sabéis, no ha podido ser en el décimo aniversario, y ya, evidentemente, se rumorea, se siente que va a ser alrededor del siguiente Major. Pues, en esa época, chicos y chicas, dicen que las skins van a subir un disparate. ¿En qué cosas se basan? Primero, en que va a haber una mayor afluencia de jugadores y, por lo tanto, muchísima gente va a gastar dinero. De hecho, chicos y chicas, si os habéis fijado, simplemente con poner la moneda de los 10 años, más de un millón de jugadores estables. Pero menuda puñetera barbaridad es eso. Imaginaros cuando cambie el motor gráfico y mucha gente que, a lo mejor, ya no es así dual, no le gustaba cómo era el juego por tema hacker, tema movimiento, tema lo que sea, ¿no? Pues, imaginaros que toda la gente que le va a dar otra oportunidad, porque es un juego que tiene más de 25 años y, por lo tanto, es un juego que está en el corazón de muchísima gente. Pues, no os podéis hacer una idea de lo que va a ser eso. Hay muchísima gente, evidentemente, inversores, que están comprando skins muy exclusivas, como Rubí, Zafiro, Blujem y tal, porque el pelotazo va a ser bestial, chicos y chicas. Yo, de hecho, tengo que ser honesto, también voy a comprar skins y, de hecho, me gustaría que fuera una serie del canal y vais a decidirlo vosotros en los comentarios. Si ese vídeo es muy apoyado y en los comentarios veo que os apetece, podemos hacer uno. Haciendo el mejor inventario posible hasta que salga Source 2, chicos y chicas, y cuando salga Source 2, paramos. Porque, como digo, en ese momento, según el punto de vista de muchísima gente, la cosa va a salir mucho más cara y, por lo tanto, no sería el mejor de los momentos. Además, también con el tema del Major. Se va a juntar todo el Major de Brasil, que normalmente, cuando hay un Major, la gente se motiva una auténtica barbaridad a jugar. Luego te estampas, porque suele ser eso, ¿no? Ves a simple pegar el tiro subida, venga, lo voy a intentar yo, y te comes un mojón, te comes una poronga. Suele pasar, estoy en esa situación, chicos y chicas. Pero bueno, vamos al lío, vamos a intentar conseguir un buen inventario, si es que vosotros queréis que haga esa serie. Tenemos cosas ya que yo creo que están solventadas, como, por ejemplo, un cuchillo, el zafiro para mí es intocable, los guantes. Pero, uf, la cosa no está barata, ¿eh? Hay que ser honestos, no es el momento más barato de la historia, pero es que como va a ser más caro dentro de un tiempo. Y una vez salga su urcedón, chicos y chicas, supongo que también se relajará la cosa, ¿no? Habrá algún momento que, evidentemente, el boom... Porque es como todo, ¿no? Cuando es novedad o algo, el boom es increíble, pero cuando ya pasa un poquito de tiempo, la cosa aminora. De hecho, hoy he visto una cosa muy curiosa y es que PGL 2017, seguramente de las firmas y pegatinas más feas que os podéis echar a la cara, pues la pegatina de Rob, chicos y chicas, y hace 5 años, no hace tanto tiempo, vale 250 euros holográfica. Que no es ni dorada. Me parece una auténtica barbaridad que algo en 5 años que valía 1 euro, 1 euro, ahora valga 250. Para que veáis el poder que tiene comprar ciertas... que tengas buena visión, evidentemente. Y que compres ciertas... cosas y las guardes. Yo, de hecho, nunca lo he hecho porque siempre digo, ¡buah! 5 años, ¿qué voy a hacer de aquí a 5 años? A lo mejor estoy en Babilonia. Pues fíjate, si... si lo hacéis bien, por cierto... Ahí está diciendo, ¿dónde están mis cápsulas? Por favor. Me quedan 10, ¿no? Si no me equivoco... No, ha salido, venga, va. Bueno, me quedaban menos, ¿no? Me quedan 5, soy retrasado. Y eso es bueno. Pues esas 5 ya las gastaré, chicos y chicas, porque no hemos tenido nada de suerte. Cada cápsula que ha abierto, ¡5 euros! Y me he llevado... No era la rosa que buscábamos igualmente, pero... La racha que llevo es... O sea, es que no se me va ni la tos. O sea, fijaros que llevo ya más de un mes malo con la tos. Y es que es normal. No, no, no me llevo alegrías. Mañana cumplo encima 30 años, chicos y chicas. 30 años, ya empiezo. Pues es que en los 20 dices, bueno, puedo hacer cosas en la vida ya. Con 30, bueno, ya me diréis vosotros, ¿no? A partir de los 30, ¿qué me espera, qué futuro? Por favor. Uy, esta no, quita, quita. Por favor. Confiamos. Chicos y chicas, vamos con la primera cápsula. Estampada. Vamos con la segunda. Por cierto, los 30 se es coña, ¿eh? O sea, que alguno vaya a tener... ¡Ey, blanque, co puta! Vale, perfecto. Tercera. Cada una de estas vale como 30 euros, tío. La hemos visto. Se ha adignado a pasar. Cuarta. Por favor. Tío, no sale, no sale nada. La racha que llevo es de locos. Tío, bueno. Veremos mañana, que a lo mejor en el cumpleaños toca. Y dicho esto, chicos y chicas, decidme en los comentarios lo que opináis al respecto de lo que hemos hablado. Millones de gracias por el apoyo. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.